Gracias por su sintonía al mediodía. Iniciamos esta edición en New Jersey, donde hay un nuevo multimillonario. Señores, alguien se sacó el sorteo Mega Millions de anoche con un premio de más de 1.100 millones de dólares. Estamos hablando de muchos millones, uno de los premios más grandes en la historia de este sorteo. Creo que si no me equivoco es el quinto. La información se supo tempranito esta mañana y ahora ya este mediodía se sabe que la tienda del boleto ganador queda en Neptune. Esto es al sur del estado, Jardín, en el condado precisamente de Mamad. Pasamos ahora directamente con nuestro compañero Rafael Pujols, que aún más detalles y las reacciones, por supuesto, de los residentes. Adelante, Rafa. Buenas tardes ante todo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y podría decirse que Nueva Jersey es un estado afortunado, ya que ha tenido 24 ganadores desde 2002 cuando se unió a la lotería de Mega Millions. La suerte tocó la puerta de un residente de Nueva Jersey anoche, que acertó los números agraciados de la Mega Millions que sorteaba 1.130 millones de dólares. Nadie jamás se había ganado tanto dinero en Nueva Jersey. En 2018 hubo un ganador de 533 millones de dólares. Ahora, los números agraciados de anoche fueron 7, 11, 22, 29, 38 y Mega Ball 4. Se calcula que hay una entre más de 302 millones de probabilidades de que alguien acerte los seis números más el suplementario. La persona afortunada tiene la opción de cobrar los 1.130 millones por partes o de una vez en efectivo 537 millones 500 mil. Pero también anoche salieron premiados con al menos un millón, otros 13 boletos en los estados participantes, incluidos tres vendidos en Nueva York. Hablamos con residentes de Nueva Jersey que soñaban con ser el ganador, pero que están felices con el afortunado. Que lo compartan con la familia, ¿verdad? Sobre todo, ¿no? Así es. Es mucho dinero. Sí, mucho. Sí, yo jugué la lotería, mucho fan, quisiera ganar y me alegro mucho que se ganaron aquí en nuestro estado. Ya era hora porque siempre iban al occidente, en California. Y teníamos mucha fe y le deseo mucha suerte a la persona que ganó y tenemos que intentarlo de nuevo. Si usted no ganó con la Mega Millions anoche, esta noche tiene otra oportunidad, pero con el Power Board que está rifando 865 millones de dólares. Buena suerte. En Union City, Nueva Jersey, Rafael Pujols, Noticiero 47, Telemundo.